Hoy es miércoles 12 de junio y te traemos las últimas noticias dentro y fuera de Puerto Rico. Te invito a suscribirte y darle me gusta si el contenido te resultó informativo. Hazael Figueroa Figueroa, alias Tarzan, presunto líder de la Organización Criminal de la Barriada San José, fue arrestado durante un allanamiento realizado por la policía en el municipio de Toa Baja. Según el informe preliminar de las autoridades, al individuo de 32 años se le ocuparon 7 armas de fuego ilegales, incluyendo 2 rifles y 5 pistolas, varias de las cuales habían sido modificadas para disparar de manera automática. La operación llevada a cabo por agentes de la División de Inteligencia y Arresto del Área Policiaca de Bayamón sigue en curso. El allanamiento se efectuó en una propiedad utilizada por la organización como guarida. Figueroa Figueroa está vinculado a múltiples crímenes violentos en las zonas de Toa Baja, Toa Alta y Bayamón, incluyendo varios asesinatos. Además, Tarzan tiene un historial de acusaciones por infracciones a las leyes de sustancias controladas y armas, entre otros delitos. Las investigaciones continúan para esclarecer la magnitud de sus actividades delictivas y proceder con las acusaciones correspondientes. Agentes de la División de Crímenes Mayores Agentes de la División de Crímenes Mayores arrestaron esta madrugada a Luis Soto Navarrete, alias Luisito, vinculado con el cruel e inexplicable asesinato de una joven madre embarazada y sus dos hijos menores de edad en la infame masacre de San Juan Park. Soto Navarrete fue detenido durante un allanamiento en su residencia en la calle Igualdad, cerca del Hospital San Jorge en Santurce. Según las autoridades, Luisito vivía en el residencial San Juan Park al momento del crimen y tiene antecedentes criminales por ley de armas y tentativa de asesinato. Durante el operativo, en el que también participaron agentes de la División de Arrestos y Extradiciones y la Unidad Canina, se le confiscó un arma de fuego ilegal. La masacre de San Juan Park, ocurrida el 19 de marzo del 2011, cobró la vida de Lorenis Karen Mejías Contreras, de 30 años, y sus hijos Néstor y Jeremy, de 18 años, respectivamente. Los vecinos de residencial encontraron sus cuerpos brutalmente asesinados en la sala de su apartamento. Lorenis, que estaba en su octavo mes de embarazo, recibió varios traumas en la cabeza, mientras que los niños presentaban múltiples heridas de arma blanca en la cara y el cuello. Las investigaciones iniciales no lograron esclarecer el caso, dejando a la familia de las víctimas en busca de justicia durante 11 años. Pruebas de ADN revelaron que el bebé que Lorenis esperaba, era de una relación extramarital con un agente de la policía, aunque tanto el padre de los niños mayores como el policía fueron descartados como sospechosos. Una de las teorías investigadas fue un incidente relacionado con drogas, que involucraba a uno de los niños, lo que podría haber desencadenado el triple asesinato. Sin embargo, la fiscal consideró que la pérdida de un paquete de drogas no era suficiente motivo para un crimen tan atroz. La entrada a la vivienda no estaba forzada, lo que sugiere que los atacantes eran conocidos de la comunidad. La fiscal está convencida de que los sospechosos eran residentes del área. El agente investigador indicó que según testimonios de vecinos, las muertes fueron simultáneas y no se escucharon ruidos ni gritos. Algunas de las personas involucradas ya estaban bajo custodia por otros delitos, pero la falta de pruebas suficientes para acusarlo formalmente siguen siendo un obstáculo. La fiscal hizo un llamado a los testigos potenciales a colaborar, asegurándoles protección y animándolos a perder el miedo, enfatizando que aquellos que cometen crímenes de esta naturaleza no son protegidos ni en el Bajo Mundo ni en la calle. Brendalí, Matías Rivera de 35 años y vecina de Guayanilla, fue acusada de dos cargos por violencia doméstica. Según el querellante, Matías Rivera le profirió palabras sueces y utilizó un marrón para romper la cerradura de una habitación. Tras la denuncia, el juez Ángel Candelario Caliz del Tribunal de Ponce impuso una fianza de 20.000 dólares, la cual Matías Rivera pudo prestar. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario, bajo el programa de supervisión electrónica con un grillete. Además, se expidió una orden de protección a favor del querellante. La vista preliminar del caso está programada para el 25 de junio. En un operativo encubierto realizado en el estacionamiento de un centro comercial en Canóvanas, agentes de la Policía de Inteligencia y arrestos del área policíaca de San Juan arrestaron a Agustín Mata Peña, de 35 años, y a Keila Solano Cirilo, de 32 años, por la venta de armas ilegales. Mata Peña, residente del residencial Bebe Calzada, en Fajardo, está bajo probatoria federal con grillete con una condena previa por venta de sustancias controladas. Solano Cirilo, residente de Luquillo, está en libertad bajo fianza mientras enfrenta un proceso judicial por infracciones a la ley de sus descontroladas en Fajardo. Durante la intervención, se les incaudaron cuatro armas, incluyendo dos rifles, una pistola y un revólver, además de cargadores y municiones. Carlos Santiago Camacho, de 54 años y vecino de Utuado, fue encarcelado tras no poder prestar la fianza de 70 mil dólares impuesta por la jueza Melisa Santiago. Los cargos en su contra son por violencia doméstica. Según las acusaciones, el incidente ocurrió cuando la pareja de Santiago Camacho llegó al hogar. Se alega que el hombre le profirió palabras jueces, la maltrató físicamente y ocasionó daños a sus bienes. Agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica de Utuado consultaron el caso con la fiscal. Santiago Camacho fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar del caso está programada para el 18 de junio. Un joven motorista de 20 años, Jeremy Zabaleta Ortiz, se encuentra en condición de cuidado tras un grave accidente registrado anoche en la carretera PR-693 en Dorado. El incidente ocurrió alrededor de las 9 de la noche en el kilómetro 7 de la vía. Según la información preliminar, Zabaleta Ortiz conducía una motora KTM anaranjada cuando por razones aún no determinadas por la policía colisionó con una Mitsubishi Outlander de 2022 conducida por Ramiro Atilo Villalobos de 39 años. A consecuencia del choque, Zabaleta Ortiz fue expulsado de la motocicleta y resultó con heridas graves. Fue transportado a un hospital donde su condición fue diagnosticada como de cuidado. No se detalló si Atilo Villalobos sufrió alguna herida o contusión en el accidente. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón están a cargo de la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Un joven motorista de 25 años, William Román Lasalle, se encuentra en condición de cuidado tras ser víctima de un accidente ayer en la tarde en la carretera PR-125 en Moca. El incidente fue reportado por el Sistema de Emergencias y ocurrió en la intersección con la carretera PR-112 en el barrio Capá. Chamari Rodríguez Sanabria, de 35 años y residente de Lares, conducía un vehículo 2 Challenger del 2013, cuando realizó un viraje a la izquierda para entrar a la PR-125, invadiendo el carril de Román Lasalle. El joven, quien residía en el barrio Ato Arriba de San Sebastián y manejaba una motocicleta Suzuki del 2017, recibió el impacto saliendo expulsado y cayendo al pavimento, lo que le causó heridas de gravedad. Román Lasalle fue transportado al Hospital San Carlos Borromeo en Moca, donde recibió atención médica inicial antes de ser trasladado en ambulancia aérea en condición de cuidado al Hospital Centro Médico de Río Piedras. María López, de 56 años y residente de Bayamón, enfrenta cargos por apropiación ilegal grave, fraude y posesión y traspaso de documentos falsos. Según la policía, López emitió un cheque sin fondos por la suma de 222.621 dólares, defraudando al propietario de una empresa en Bayamón. Tras múltiples intentos fallidos de comunicación para resolver la deuda, el caso fue referido a la división de robos a bancos, resultando en la erradicación de los cargos. El caso fue consultado con los fiscales, quienes autorizaron la presentación de los cargos. El juez Rafael Párez, del Tribunal de Bayamón, determinó causa en todos los delitos tras escuchar la prueba presentada, fijando una fianza global de 60.000 dólares. López logró prestar la fianza. La vista preliminar del caso está programada para el 25 de junio. Se erradicó un cargo por violencia doméstica contra Manuel Rodríguez Rivera, de 48 años y residente de Morovis. Según la investigación policial, Rodríguez Rivera, tras una discusión agredió con la mano en el rostro a la víctima. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, quien encontró causa para arresto y le fijó una fianza de 10.000 dólares. Rodríguez Rivera prestó la fianza y quedó en libertad hasta la vista preliminar, cuya fecha aún no ha sido informada. El Departamento de Justicia presentó cargos contra Jochoa Miguel Colón Díaz, de 29 años, por presuntamente agredir a puños a su pareja en Ponce. Según el testimonio de la víctima, Colón Díaz la golpeó en varias partes del cuerpo, la agarró por el cuello y le profirió palabras soeces. El juez Ángel Candelario Calixt del Tribunal de Ponce evaluó la evidencia presentada y determinó causa para el arresto de Colón Díaz, fijándole una fianza global de 600.000 dólares. Al no poder prestar la fianza, Colón Díaz fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce. La vista preliminar del caso está programada para el 26 de junio. El Departamento de Justicia radicó cargos contra Julio Román Santiago, de 29 años, por presunto maltrato a menores y violencia doméstica por hechos ocurridos en Atillo. Según la investigación, Román Santiago presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias controladas cuando en medio de una discusión agredió a dos menores hijos de su pareja y trató de estrangularlo. Además, lanzó desde el segundo piso una pecera con la mascota de los niños que murió como resultado. La prueba fue presentada ante la juez India Irisarricasiano del Tribunal de Arecibo, quien encontró causa para el arresto y fijó una fianza global de 450.000 dólares. Al no poder prestarla, Román Santiago fue ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar está programada para el 26 de junio. Una grave agresión con un tubo de metal fue reportada en la calle Júpiter de la urbanización Usubal en Canóvanas. Según información preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima, quien alegó haber sido atacada por dos hombres en diferentes partes del cuerpo con un tubo de metal. Además, uno de los agresores le apuntó con un arma de fuego. La víctima fue transportada a una institución hospitalaria y su condición de salud es desconocida en este momento. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Agresiones del CIC de Carolina, están a cargo de la investigación. El cuerpo de una mujer fue localizado en la tarde de ayer martes en un apartamento del edificio 8 de Residencial Los Lirios, en Santurce. Según informó la oficina de prensa del negociado de la Policía de Puerto Rico, la alerta sobre una persona muerta se recibió a la 1 y 31 de la tarde. Al llegar al lugar, los patrulleros encontraron el cuerpo de la mujer en estado de descomposición. El CIC de San Juan y el fiscal de turno están a cargo de la investigación de la escena para determinar las circunstancias de la muerte y proceder con las diligencias correspondientes. En horas de la madrugada de hoy, se reportó un escalamiento en un negocio ubicado en la calle Celis Aguilera, en Santa Isabel. Según la policía, al llegar al lugar, los agentes encontraron la puerta principal del negocio abierta y forzada. Alguien obtuvo acceso al interior y se apropió ilegalmente de una caja registradora con dinero en efectivo y varios licores. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente 840 dólares por la dueña del negocio. Esta querella ha sido referida al 6 de Ponce, que continuará con la investigación para identificar y capturar a los responsables del robo. A las 6 y 19 de la tarde de ayer martes, un hombre resultó herido de bala en las cercanías del Castillo Mario Mercado en la carretera PR-127 en Guayanilla. Según la información preliminar de la policía, la víctima informó que un vehículo se le acercó y le realizaron varios disparos hiriéndolo en la pierna izquierda. El herido fue atendido en la sala de emergencia de un hospital del área, donde su condición fue reportada como estable. Agentes adscritos al 6 de Ponce están a cargo de la investigación para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables del ataque. Un hombre, identificado como Rafael Román Rosario, de 31 años, resultó herido de bala alrededor de las 2 y 16 de la mañana de hoy miércoles, en la PR-183 cerca de la urbanización Los Tamarindos de San Lorenzo. Según informó Román Rosario, mientras conducía su auto, recibió varios disparos desde un vehículo en marcha. Fue transportado por paramédicos a la sala de emergencia de un hospital del área, donde su condición es desconocida por el momento. Agentes adscritos al 6 de Caguas están a cargo de la investigación para esclarecer los detalles del incidente y encontrar a los responsables. Harry Diel Torres Rodríguez fue identificado como el joven de 18 años que falleció en la tarde del lunes en un trágico accidente de tránsito en la carretera PR-829 en Bayamón. Según la información preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 3 y 10 de la tarde en el sector Collores del barrio Santa Olalla, cuando Torres Rodríguez intentaba realizar una maniobra tipo wheelie con su motocicleta. La alta velocidad y la maniobra arriesgada aparentemente impidieron que Torres Rodríguez mantuviera el control del vehículo, provocando que chocara de frente contra una Ford F-150 blanca conducida por Juan Hernández Concepción de 58 años. El impacto expulsó a Torres Rodríguez de la motocicleta, causándole heridas graves que resultaron fatales en el lugar del accidente. El conductor de la camioneta, Hernández Concepción, se sometió a una prueba de aliento que arrojó un resultado de 0% de alcohol en su sistema, descartando la influencia de sustancias en el incidente. La jueza Wanda Concepción Figueroa del Tribunal de Utuado encontró causa para juicio contra el periodista radial José Raúl Arriaga, quien enfrenta cargos por alegada agresión sexual y maltrato. La lectura de acusación está programada para el 24 de junio y el juicio se llevará a cabo el 9 de agosto a las 9 de la mañana. El Departamento de Justicia presentó cargos en enero contra Arriaga de 51 años por la presunta agresión sexual contra una persona de 13 años. Según la investigación, los hechos ocurrieron en 2021 y 2022 en los municipios de Lares e Isabela. En aquel momento, se le impuso una fianza de 280 mil dólares que pagó a través de un fiador privado. Arriaga tiene un historial judicial previo. En 2010, fue apuñalado por un joven de 18 años en Corozal. Además, enfrentó cargos de agresión sexual contra una persona de 15 años, pero fue hallado no culpable en 2013. Una mujer embarazada sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 54.2 de la carretera PR-111 en el barrio Caguana de Utuado, tras experimentar un percance de salud mientras conducía su vehículo Toyota Corolla. El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando la conductora, al sentirse mal, perdió el control del automóvil impactando un talud de tierra y volcándose. La afectada fue rápidamente transportada al Hospital Metropolitano La Montaña en Utuado, donde su condición fue descrita como estable. Agentes adscritos al precinto de Ángeles de Utuado se hizo cargo de la investigación del accidente. Hoy se reportó el hurto de cabreados de cobre de telecomunicaciones en el kilómetro 8.5 de la carretera PR-693 en la marginal Costa de Oro en Dorado. Según informó la oficina de prensa del negociado de la policía, se robaron 582 pies de cable, propiedad de la compañía Claro, valorados en 2.958 dólares. El caso ha sido referido a la división de delitos contra la propiedad del 6 de Vega Baja, quienes están a cargo de la investigación para dar con los responsables de este acto delictivo y recuperar la propiedad robada. En la mañana de ayer martes, un autobús de la compañía operadora First Transit se incendió cerca de la estación del tren urbano en la Parada 26 en Santurce, según la Autoridad de Transporte Integrado. El incidente fue causado por un aparente cortocircuito en el vehículo. Josué Méndez Agosto, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado, aclaró que el autobús no estaba destinado al transporte de pasajeros, sino que se utilizaba para fines administrativos internos. Varias unidades del negociado de bomberos, incluyendo equipos de San José, barrio obrero y tanquero del metro, acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar el incendio. Afortunadamente, no había empleados en el área durante el incidente, por lo que no se reportaron heridos ni personas afectadas. La rápida respuesta de las autoridades de bomberos fue crucial para manejar la situación de manera efectiva y evitar mayores daños. Una turista reportó un robo a las 9 y 53 de la noche en su habitación del Hotel Costa Bahía en San Juan. Según el informe preliminar de la policía, la querellante residente de Indiana, alegó que había dejado una sortija de diamantes de 10 kilates en oro sobre la mesa de noche y al regresar la joya no se encontraba. La sortija hurtada fue valorada en 2.749 dólares. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico realizaron la investigación preliminar y se refirió el caso al 6 de San Juan para un seguimiento detallado de la pesquisa. Los residentes de alturas de Bélgica en Guánica afectados por un deslizamiento de terreno que ha generado grandes grietas en la zona se reunieron hoy con funcionarios de agencias de gobierno estatal legisladores y el alcalde del pueblo. La reunión tuvo como objetivo abordar las preocupaciones de las familias afectadas quienes están a la expectativa de saber qué ocurrirá con sus viviendas y si podrán ser relocalizadas. Entre los funcionarios presentes estuvieron el secretario de Seguridad Pública Alexis Torres, el secretario de la vivienda William Rodríguez y el comisionado de manejo de emergencias Nino Correa. Las familias esperan respuestas concretas y acciones inmediatas para asegurar su bienestar y la estabilidad de la comunidad. Luis Rivera Moreno de 48 años fue sentenciado a cumplir una pena suspendida de tres años tras ser acusado de causar la muerte de Javier Irán Tarras Rivera de 25 años mientras conducía en estado de embriaguez y a exceso de velocidad cerca del maniario El Escambrón en San Juan. La jueza Wanda Cruz Ayala determinó la sentencia y también impuso una multa de 300 dólares como pena especial. La oficina de prensa de la Administración de Tribunales informó que la sentencia fue el resultado de un acuerdo entre el Ministerio Público y la Defensa de Rivera Moreno. El cargo de infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico referente a la intrudencia o negligencia al manejar fue reclasificado a una modalidad menos grave. Sin embargo, el cargo que trata sobre causar grave daño corporal a un ser humano permaneció sin cambios. El incidente ocurrió la noche del 25 de mayo del 2021 cuando Tarrats Rivera estaba patinando y fue atropellado por Rivera Moreno. La prueba de alcohol realizada al conductor reveló un nivel mucho mayor al límite legal de 0.08%. El secretario auxiliar de la Gobernación en Asuntos Energéticos Francisco Berríos Portela aseguró que se está evaluando un plan para la movilización segura de un transformador que permitirá estabilizar el servicio de energía eléctrica en Coamo y Santa Isabel. El problema se originó debido a la avería de un transformador cuya vida útil había vencido hace años. Juan Saca explicó que la antigüedad del equipo datando de los años 1970 o 1980 había superado su vida útil en al menos dos veces. La solución propuesta es transportar un transformador que actualmente se encuentra en la subestación Buen Pastor en San Juan hasta Santa Isabel. Berríos explicó que el transformador pesa aproximadamente 187 mil libras y las carreteras y puentes no soportarían tal peso. Para resolver esto se busca reducir el peso utilizando plataformas de muchos ejes y largas para distribuir el peso adecuadamente. Aunque aún no hay un plan definitivo Berríos mencionó que la ruta marítima es poco viable. En su lugar se considera transportar el transformador por una ruta más larga pasando por el norte luego por el oeste hasta llegar al sur. Esta estrategia busca garantizar la seguridad y viabilidad de la movilización del pesado equipo esencial para restaurar el servicio eléctrico de manera estable en las áreas afectadas. Agentes adcritos a la oficina del coordinador de personas desaparecidas de la superintendencia auxiliar en investigaciones criminales están en la búsqueda de Roberto Rodríguez Jordán de 70 años quien fue visto por última vez el 2 de junio de 2024 en el hogar Guerreros de Vida Sector Playida en Vega Baja La desaparición fue reportada el 11 de junio por su hermana Miralba Rodríguez Jordán Rodríguez Jordán es descrito como un hombre de test blanca de aproximadamente 5 cuadros de estatura 160 libras de peso con ojos marrones y cabello y cabello canoso al momento de su desaparición vestía una camisa verde de manga corta y pantalón corto es un veterano que abandonó el hogar y no ha sido visto desde entonces las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su panadero la policía de Puerto Rico está buscando a tres adolescentes que huyeron de sus respectivos hogares sustitutos del departamento de la familia y desde entonces permanecen desaparecidos las huidas ocurrieron el pasado jueves 6 de junio Luanda Liz Faldés Santiago de 16 años desapareció del hogar New Beginning en Humacao tiene ojos marrones mide 5.5 de estatura y 190 libras de peso vestía camisa de rayas de manga larga azul y blanca gorro de invierno pantalón crema tenis blancos y un bulto no descrito Jocelyn Franklin Quiñones de 16 años desapareció también del hogar New Beginning en Humacao tiene ojos marrones mide 5.3 de estatura y 160 libras de peso vestía pantalón legging camisa roja abrigo gris sin calzado Ángel Emanuel González Boria de 19 años desapareció del hogar sustituto en el barrio Duque en Naguabo tiene ojos marrones mide 5.6 de estatura 160 libras de peso vestía pantalón maón largo azul y calzado deportivo las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar a estos adolescentes si alguien tiene información sobre su paradero se le pide que se comunique con la policía de Puerto Rico o con las oficinas correspondientes del departamento de la familia la empresa Dominion responsable de las máquinas de escrutinio utilizada por la comisión estatal de elecciones reconoció ser la responsable del error en los resultados de las primarias según indicaron las fallas se debieron a problemas en la programación de las máquinas las cuales ya han sido corregidos no obstante no se ha especificado cuál fue el problema exacto a pesar de la situación la presidenta de la comisión estatal de elecciones Jessica Padilla expresó su confianza en la fiabilidad del sistema esta declaración busca tranquilizar a los electores y asegurar que aunque hubo un error esto no afecta la integridad del proceso de escrutinio ni los resultados finales de las primarias la comisión estatal de elecciones y Dominion están trabajando conjuntamente para garantizar la precisión y transparencia en los futuros procesos electorales gracias por ver el video no olvides suscribirte a nuestro canal noticia puerto rico informa activar todas las notificaciones comentar darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias dentro y fuera de puerto rico